Muy bien amigos, pues hagamos otro draw más Y esta va a ser de una de las naves de los patrulleros galácticos de Dragon Ball Super En esta pequeña hojita chica, ya no tengo más, ahorita voy a buscar para seguirle dando a los dibujos Vamos a hacer esa pequeña nave que parece esas naves de extraterrestres de juegos de videos de Arcadia Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Muy bien Vamos Vamos Con la señal de la patrulla galáctica Vamos Aquí un poquito más amplia Vamos Dale Que tal Así es Y aquí los tripulantes Oh si, muy bien Hacia las estrellas Y nada más En el espacio sideral Entre constelaciones y meteoritos Cometas Y cuásares Con hoyos negros Y remolinos Supernovas Estando ahí presentes En el ámbito Dragon Ball Universos Por de ellos Por de ellos Por de ellos Listo mis amigos Otro gran drao Una de las naves Y de las naves Y de las naves De la patrulla galáctica Por su amigo Grandelos Listo Listo